Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si ayer me dijiste que mañana, mañana Que pasado, que pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué, tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué, te portas tan esquiva? No sé por qué, tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué, te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva ¡Casanuda! ¡Casanuda! Y yo, cuando te portas tan esquiva, muñeca Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si ayer me dijiste que mañana, mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando No sé por qué, tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Te portas tan esquiva No sé por qué, tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva